La Llave de la Terracita Dalina, yo te agradezco lo fácil que me haces hacer el alquiler No, la que tengo que agradecerte soy yo Porque me quedo mucho más tranquila sabiendo que estás a la vuelta Conociendo tu taller, tu familia, en fin, qué sé yo Ah, me olvidaba Esta noche tipo siete y media, ocho Paso con el plomero para arreglar la parte del baño No, qué sé, qué sé, el inodor, olvidé algo ¿Será la bocha? ¿Qué tenés, los inodoros esos que tiene la mochila? No sé nada Porque a lo mejor eso te lo arreglo yo No, 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 mirá, mirá, mirá O si salgo hay que destapar algo Yo tengo el cable para destapar la cañería No, pero quiero entregártelo en condiciones Bueno Claro que después voy a exigirte que me lo entregues como lo encontraste No, sí ¿Entendrás que un taller es un taller y una casa es una casa? Y bueno Un taller es un taller, es un lugar donde se trabaja Donde se trabaja, se ensucia porque se trabaja en los lugares que no están sucios No, no, no Perdóname que te lo diga así Lo que pasa es que a lo mejor te molesta que yo sea No, para nada Tengo un taller pero yo sé lo que significa conseguir algo y comprar algo Y el trabajo que cuesta así que yo te voy a cuidar las cosas Aunque yo esté así, yo soy un trabajador Por eso justamente pensaba la ropa, por ejemplo Vos te la cambias acá, vas con otra ropa O vas así al octo, con esta misma Y yo hasta ahora, digamos, no ando desnudo por la calle O sea, no voy a sacar la ropa para ir desnudo hasta allá Ay, no, no, está bien ¿A vos te molestaría? Que yo, bueno, dejo la ropa acá, no sé No, 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 no te preocupes, no lo tomes mal No, 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 no tomo mal Pero a lo mejor a vos querés alquilarse lo que sé yo No, que me cuide Todo lo que sé yo ¿Eh? No ¿No? No, no, no Bueno, yo lo voy a cuidar Bueno, nos vemos a la noche Hasta luego, chao, hasta luego Hasta luego, hasta luego ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Babieca? ¿Eh? Pero nunca viste una mujer que está todo loco, viejo Eh, 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 Dalila Dalila, Dalila, ¿qué pasa con Dalila? Es una mujer, es una señora que tiene chicos y demás Es una madre de familia y demás, podría ser tu madre Me encantaría ¿Eh? Me encantaría Mira, por favor, te digo, eh Por favor, poné las cosas en tu lugar No, Dalila Garrido, Mónica Soy yo ¿Pasa? Hola Hola Eh, ¿qué te está pasando? Espero que nada grave Me desperté con muchos mareos y todavía me da vuelta todo Eh, chacate del abrigo Eh, un poco de ropa Así que uruguaya, ¿no? Sí, de minas Ay, mira vos, de minas No, ahí están las sierras de minas Yo nunca fui, pero me dijeron que allí los lomitos eran un mangar Sí, me dijeron Y vos eras buena matera, como buena uruguaya, ¿no? Ah, me encanta ¿Y tu marido lo encontraste? Me contaron que viniste aquí a buscar a tu marido, ¿no? Sí, pero todavía no apareció Ay, bueno Ya me gasté un par de zapatos buscando ¿No querés ir para allá que tengo algunos juguetes? Va, si me los rompés, no te los presto Pero así Ay, no Bueno, mirá si me los rompés Ojito con las cosas de la abuela, ¿eh? Que no se podía con eso Acá está Bueno, la leche, después no, bueno ¿Qué? ¿Tu abuela tiene juguetes? ¿Qué? No, no, vení Portate bien, Juan Este, Vera, me dice, servite Eh, no, por favor, en serio No, ¿qué? Por favor, ya está hecho Pero comedia, tú estás aquí Ah, dale, está mejor que el otro día, ¿verdad? Sí, sí, estoy un poco mejor Me alegro ¿Me puedo ir a lavar las manos? Sí, mi amor, pero vení que se enfría Sí Bueno Ay, Matilde, no me diga que no es un amor Sí, es un amor Es linda, tiene una linda carita Además, parece, no sé Parece decente, trabajadora Limpia, por lo menos, ¿no? Sí Ahora yo espero para hacer un juicio del valor Bueno, ¿qué pasa, mi vida? Hola, querido ¿Qué? No, nada, nada, nada ¿Qué nada? No, estuve una mala suerte ¿Por qué? La fui buscando a Vera La fui a buscar ahí a donde vive La fui a buscar a Vera, pero... ¿Ves? Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, todo bien Vine a traerte el cambio, el vuelto que me quedó del otro día 32 pesos son Y la camperita No, la campera te la regalé No, no, la que le prestaste a Juancito Gracias Ah, bueno, está bien eso Está por ahí el gordo, está jugando con... La leche, la leche, Loli Ya sé, Juan Dale, vení a tomar la leche, así vamos a jugar, ¿eh? Hacéle la leche No, está todo bien La presión está normal Amén de la gripe, ¿tuviste algún otro síntoma? No Que yo sepa Falta de sueño Ah, eso sí Sí, nos pegué un ojo en toda la noche y... Pero bueno, no es algo nuevo, sé Hace semanas que vengo así Es bueno, yo... Discúlpame Eh... ¿Vos sabés quién soy yo, no? Sí, sé quién sos Así que Pedro te contó tanto sobre mí Que me reconoces así, de solo verme Te vi con él una vez por la calle Y además sabía tu nombre ¿Y qué te contó sobre mí? Eh... Me contó que, bueno, que fuiste la cuñada Y que tuvieron una relación muy fuerte Ya veo ¿Sobre el embarazo también te contó? No Típico de Pedro Siempre me pregunto qué es lo que él cuenta, ¿no? Porque en realidad se guarda lo mejor para sí mismo Te digo para que lo vayas conociendo Seguro que tampoco te contó lo que me obligó a hacer Hola, Elvita, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Bueno, disculpá, está todo sucio Bueno, por eso viniste a limpiar un poco Mirá, te pido, por favor, darle mucho a los vidrios Porque hay mucho vidrio acá Y hay mucho polvo, mucho jean, ¿entendés? Mucho a los baños Mucho a todo lo que sea, ¿entendés? Pileta, todo, viste, que hay gérmenes, qué sé yo Agarrá un... Yo te voy a comprar un salgureza, un paquete La envolvés y la pones ahí para la buena suerte ¿Qué otra cosa te quiero decir? Bueno, nada más, voy a buscar a Loli y después voy para el taller Cualquier cosa que necesité, por favor, pasá por el taller Si necesitas plata, ahí hay cosas para limpiar, ¿viste? Para que tire bien el baño Ojo, por favor, mirá que tengo que devolver todo como está No, sí, sí, no rompo nada Cuidados ahí, bueno No es muy lindo, ¿viste? Mejores en acá Ay, me encanta, me encanta, es divino Sí, pero no tiene patio Ay, no, a mí me parece soñado Pero es lo que hay, ¿qué va a ser, viste? Está difícil el asunto Bueno, bueno, cualquier cosa... Estos ya estaban acá Bueno, no toques nada así de gas, de nada No, 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 no se preocupe Chau Cuento que contaba, la mina se reía Espectacular Y un minón, un minón espectacular Una cosa de locos Este... ¿Qué te pasa? ¿Me está escuchando? Te estoy hablando, le estoy contando cosas que... Sí, de la mina, sí, te estoy reescuchando, Tucho Dale, dale, contame Una mina bárbara, una mina que un... Me encantaría ir al barrio con esa mina, por ejemplo O llevarlo de una vuelta en colectivo O sea... Che, ¿te pasa algo a vos? ¿Eh? ¿Te estás por engripar? ¿Querés te hago un pancito con manteiga con azúcar? No, no, no tengo nada de hambre ¿Te preparo un... No tengo hambre, no, no ¿Un mate cocido calentito? Gracias, Tucho, pero no ¿Una sopita? No, no ¿Hasado al horno con papa? Vale, vale Ah, yo soy tu amigo Vos me bancaste en 10.000 Que contame qué te pasa No, nada Bancaste en el pecho de un amigo ¿Eh? Por primera vez te voy a servir de amigo Y te voy a... Te voy a escuchar ¿Qué te pasa? Dale Bueno, te voy a contar, pero No te vas a caer de risa de mí, ¿no? Te voy a caer de risa Contá Soy tu amigo No, que... Que... Como que me están pasando cosas, ¿viste? Así, cosas media... Media raras, ¿entendés? ¿Qué? ¿Dan algo jodido? No, 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 no Como, como... Este... Que me parece que como que... Viste, como que vos sabés de esas cosas Que necesitas ver a... A alguien Y te agarra como una... Una sensación así como de... Como de... No sé ¿Querés que le diga a Héctor que te presente el psicólogo ese que... No, 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 no Como... Yo te digo que estoy como medio... Medio enmetejoneado con alguien, ¿viste? Eso, Andy ¿Viste que no es joda? ¿Viste como... Uno le cambia el ánimo El amor es tan jodido cuando uno... Sí, sí ¿No? ¿Eh? Tenés como una cosa acá A mí me va a contar Yo tengo un bibliorato de cosas para contarte del amor Sí ¿Y quién es? Me conozco, ¿quién es? ¿Te inquietas? Sí, es... Lo que pasa es que... Me pasa que tiene que ver con el tiempo Me empezó a pasar como de a poco, ¿entendés? Y... También cuéntamelo, papá Si no me lo cuéntame Es que no es fácil, Tucho No es fácil, no es fácil Céntame, dale, ¿qué? Vos, vos Tan luego vos Cuéntamelo, dale ¿Qué? Vos sos mi amigo, ¿no? Sí Tu hermano ¿De quién está enamorado? De vos